Y todos los días nos recordamos y decimos, bueno, sí, los términos que usa el curso no los tenemos que confundir con los que ya traíamos de antes, pero es que seguimos confundiéndolos. Pero no es que los confundimos como un asunto a nivel acá intelectual, capaz que a nivel intelectual ya lo comprendimos, lo tenemos bastante claro, pero es que es a un nivel inconsciente que lo seguimos confundiendo. Porque hay una fuerte tendencia, ¿no? A rechazar hasta los términos que el curso nos da, porque no se adecúan o no encajan con lo que realmente yo creo que sé cómo son las cosas. Es nuestro gran problema, que creemos que sabemos cómo son las cosas, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos siempre en este asunto, ¿no? Y Wabnick dice algo que es muy claro, porque eso yo creo que es la base para comprender el curso, ¿no? Es esencial que el estudiante de un curso de milagros entienda que todas esas referencias a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo y a Jesús no son literales. Entonces, a nivel de símbolo o metáfora, simplemente se encuentran con nosotros en la condición en la que pensamos que estamos, ¿sí? Fíjense en que cuando nosotros, por más que sabemos, vuelvo a repetir, a un nivel consciente que no, hay un cierto nivel en el que nosotros todavía seguimos relacionando esos términos con los que nos hemos enseñado, porque venimos de mucho tiempo enseñándonos esto. Bueno, es más, inclusive hay estudiantes a los que les chocan estas palabras. Por ejemplo, Dios. Bueno, Dios, supongo que a los estudiantes del curso no les chocará, pero en general, a la mayoría, de todas las mentes, ¿no? Separadas. O sea, tienen cierta, ¿no? Como con la palabra Dios, como... Por eso el Hoponopono, cuando usa divinidad, la gente se piensa que es otra cosa la divinidad. Que no es Dios, que le están hablando de otra cosa. Fíjense en el poder de las palabras, ¿no? O sea, la palabra significa lo mismo, pero nosotros creemos que es otra cosa. Así es nuestra percepción, ¿no? Sumamente selectiva. Espíritu Santo también. Es un término que cuesta. Y Jesús también, porque lo asociamos con los términos antiguos. Por eso el curso dice una y otra vez que el curso trabaja con nosotros desde ese nivel en el que nosotros nos encontramos. Aparentemente, porque no es que existen niveles, pero bueno. Acá nosotros tenemos que referirnos así, a como que existieran niveles, pero bueno. Es una manera de expresarlo, ¿no? Esa condición con la que... Evaluemos un poco, ¿no? Aunque no tendremos que evaluar, pero vamos a tener que evaluar, ¿no? En la condición que aparentemente estábamos cuando iniciamos el curso. ¿No? Ese estado de confusión, ¡oh, es terrible! Y ahora, ¿no? Tenemos un poquito más de claridad. Por eso vamos observando que el curso de a poco, a pesar de que tengamos cierto rechazo hacia estas palabras, va trabajando en nosotros. Eso. Y hace una referencia, ¿no? A esto que también pasa con las lecciones del curso. Que, bueno, yo ya un montón de veces lo he dicho, pero bueno, lo vamos a volver a repetir. Que estudiar el curso de milagros no es hacer solo las lecciones, porque con hacer las lecciones no me alcanza. Es más, el mismo curso lo dice, que es recomendable estudiar el curso primero, o sea, el texto, y luego hacer las lecciones, cosa que son muy pocos los estudiantes que lo hacen así. Porque si no, las lecciones nos van a causar mucho miedo o conjunción. No van a dar el mismo resultado, o el mismo efecto, podemos decir, ¿va? Que si ya previamente tenemos esa base. Y sin embargo, fíjense en que nosotros no hacemos el camino así. O hacemos las dos cosas al mismo tiempo, o bueno. Inclusive algunos empiezan por el manual para el maestro, después, bueno, hacen las lecciones, después el texto. Es más, algunos que no leen el texto nunca en toda su vida. Solo hacen las lecciones, solo hacen las lecciones, ¿no? Hablamos de pasos. Nos da 365 lecciones. Pero esto es en verdad un viaje sin distancia. Fíjense que cuando terminamos las lecciones, el mismo curso lo dice. Este no es, es un comienzo, no es un final, nos dice, ¿no? Tu amigo te acompaña. No es que termine las lecciones y ya, listo, ya estoy iluminado. Ya, ya estábamos pensando como el Espíritu Santo. Ojalá fuera así. Pero no es así, ¿no? Entonces, el curso nos da a entender que es un viaje sin distancia. Porque dejamos nuestro hogar solo en sueños. Hablamos de tiempo, un año, ¿no? De ejercicios que duran las lecciones. Pero la eternidad es un estado constante y un tiempo lineal, pero parte de un sueño que nunca ocurrió en la realidad. Nosotros, esto de la linealidad del tiempo, fíjense en qué es nuestro mayor obstáculo para el estudio de este curso. Inclusive, hay estudiantes que hacen las lecciones empezando en el mes de enero, el primero de enero, o sea, como que una cosa muy estructurada y rigurosa. No se dan cuenta, ¿no? Pero lo hacen. Porque creen como que así da más efecto, no sé. El curso en ninguna parte dice que tenemos que empezar tal día, porque obviamente, si el tiempo no existe, nos da 365 lecciones porque sabe que nosotros creemos que el tiempo existe. Pero no hay problema en que las hagamos en septiembre, en octubre, en que empecemos en diciembre o en enero, qué sé yo, no importa. ¿No? Sin embargo, necesitamos comenzar. Y nuestro mundo cotidiano de aspiraciones y esperanzas, amores y odios, nacimientos y muertes, es el aula en la que aprendemos las lecciones, que al final nos enseñan que no hay mundo. En realidad, lo que estamos aprendiendo es que no hay mundo. Por más que el curso me lo dice, ¿eh? Que no hay mundo. Nosotros todavía no lo creemos. Entonces yo tengo que practicar para darme cuenta de que no hay mundo. Que no hay un mundo real. Que no hay un mundo, digamos, como le llamamos nosotros. Que es una mente. Soñando con un mundo y con figuras en un mundo, ¿no? Llamados cuerpos. Pero tenemos que practicar estos ejercicios, que también en sí son lecciones de perdón, ¿no? Los mismos ejercicios. Practicar el perdón. Para llegar a comprender, ¿no? Mientras estamos aquí como una escuelita, que en realidad no hay mundo. Por eso es un viaje sin distancia. Porque no es que me dicen, bueno, mira, vos vas a hacer las lecciones y en dos o tres años ya está, te graduaste. Veo en el título de maestro de Dios. Y bueno, ya está. ¿No? O lo vas a alcanzar tal día. Es que no sabemos. Pero hay en nosotros una idea, ¿no? De que, bueno, de que en algún punto lo voy a lograr. Porque siempre esta idea de que lo voy a lograr está siempre de la mano, de la culpa. Es la que nos hace creer que no somos dignos. Que no estamos listos. Que todavía nos faltan, ¿no? Como decimos acá en el mundo, ¿no? A las personas así, las que no son muy inteligentes, le dicen que le falta un golpecito de horno, ¿no? Nosotros creemos que nos faltan unos cuantos golpecitos de horno. Estamos como maltrechos, que bueno, que somos como algo, ¿no? Y obviamente que cuando nos estamos juzgando así a nosotros mismos, obviamente que es evidente que estamos identificados con este, ¿no? Por mucho que nos cueste reconocerlo. Nuestro viaje está ligado por un hilo, como en un sutil tema musical que se abre paso a través de una partitura. A menudo no reconocida por todos, menos por los coñocientes, no sé si se pronunciará así, ¿no? Coñocientes, si se pronunciará así, artísticos, ¿no? Claro, nosotros, esto de que el curso utiliza mucho esto de la canción, la melodía, que escuchas la melodía, el eco, ¿no? Utiliza estos términos, ¿no? Porque quiere que nos demos cuenta, o sea, tiene que usar metáforas y usa estas metáforas, ¿no? Que son muy bonitas, ¿no? Pero es que nosotros no vemos esto del hilo, no tenemos ni idea, no nos percatamos de eso, ¿no? Pero todo tema musical, ¿no? Tiene un hilo. Como, bueno, también una novela, un libro, una trama, ¿no? Un hilo. No reconocida por todos, o sea, los que tocan, o sea, comprenden la partitura, o sea, el que es músico, puede leer una partitura y comprender, no ejecutar con un instrumento. Nosotros que no sabemos nada de música, vamos a mirar la partitura y no entendemos nada, ¿no? Pero no lo reconocemos eso tampoco. En nuestra sinfonía del libro de ejercicios, ay, perdón, me comí una oración. Sin embargo, sin ella, la estructura temática de la obra se desmoronaría. Por eso es muy importante comprender que este curso es holográfico. No es un curso lineal. Por eso, como que no interesa que si estamos estudiando, bueno, ya nosotros casi todos hemos dado una leída del primer capítulo al último, pero que nosotros ahora vayamos por estos capítulos o secciones, no importa. Porque ya, con que lo hayamos leído una vez completo, está bien. Ahora estamos como profundizando, ¿no? Pero es que el curso igual siempre nos está hablando de lo mismo. Y fíjense, no podemos captarlo. O sea, bueno, por momentos decimos, ah, sí, pero después no. Volvemos otra vez a la hipnosis. Y sin embargo, ¿no? Hay toda una estructura, un tema, en torno al cual gira el curso. En nuestra sinfonía del libro de ejercicios, hay dos temas significativos que se repiten a lo largo de todo el libro. Nuestra identidad dentro de la ilusión como mente equivocada, ego, mente correcta, espíritu santo. Al estar la mente dividida, el curso nos tiene que hablar, ¿no? De esta manera de hacer esta aparente comparación entre el ego y el espíritu santo, para que nos demos cuenta a qué maestro hemos elegido, y según a qué maestro hemos elegido, en qué mente nos encontramos, si en la errada o la correcta. Y también hace referencia a esta parte tomadora de decisiones, que es la que elige entre ellos. El curso no la nombra así explícitamente, pero sí nos da a entender. Por eso nos dice tú, tú, tú. Siempre está diciendo tú. No dice el nombre nuestro, fulanito de tal, ni menganito. No dice tú. Y nosotros al ver ese pronombre tú, creemos que nos está hablando al tú como persona. Y no, le está hablando a la mente, a esa parte de la mente que ve, que está viendo la película. Que puede decidir con qué maestro va a observar este aparente guión que a nosotros todos nos preocupa, ¿no? Y segundo, el deseo de nuestro ego de estar en lo correcto y probar que Jesús está equivocado. O sea, el curso, ¿sí? Sabe que nuestra mente está dividida. ¿No? Apunta a que, por eso nos habla siempre a ese tú, para que tomemos otra decisión. Pero sabe que hay un deseo muy profundo, que justamente es el deseo del ego, que fue el que dio origen a la separación, de que nosotros queremos seguir teniendo razón y seguir estando en lo correcto y probar que el que está equivocado es el curso. Y eso lo tenemos que observar, bueno, bastante tiempo, porque hay mucha resistencia. El telón de fondo de estos temas es la estructura teórica del propio curso expresada de forma más significativa en el texto. Por eso es tan importante comprender lo que el curso, o sea, la metafísica, la teoría del curso. Si queremos aprender bien este curso, o sea, queremos comprender y aplicarlo bien para nuestra aquí experiencia, ¿no? Porque si no es como que nos quedamos como rengos, porque, o mancos, va, que nos falta algo. No vamos a hacer un estudio completo del curso con solamente los ejercicios. Por más que a la mayoría de la gente le gustan los ejercicios porque parecen más fáciles. Pero es que no. No porque por eso es tanta mala interpretación del curso en el aparente mundo, ¿no? O sea, porque cada uno quiere hacer esto, probar, probar. Que él es el que tiene la razón. Que él sabe. O más, que él lo está haciendo correctamente, bien, muy bien, muy bien el curso. Y los otros son todos los que se están equivocando, ¿no? Fíjense en que hay esta idea en nuestras mentes. Como que también creyéramos que el curso le está hablando a todos esos otros que están como erróneos. Es como que nosotros fuéramos unos privilegiados porque comprendemos esto y los otros pobres no los comprenden, ¿no? Tenemos que observar todo esto porque nos va a llevar bastante tiempo. Por lo tanto, oyendo solo la voz del ego, el hijo debe creer forzosamente que la voz del ego es Dios. ¿Entienden? En ese Dios ego que yo les cuento que hemos hecho. Ese Dios al que nosotros le rezábamos, bueno, ya supuestamente no le rezamos más, es el ego disfrazado de Dios. Es un Dios que nos hicimos nosotros, a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que está de mi lado. ¿No? Sus palabras deben ser verdaderas porque no hay otra voz que ofrezca una visión contrastada. Nosotros creemos eso, aunque parezca loco lo que dice acá, pero es que creemos eso. El hijo no sabe nada más que lo que le dice el ego, que es lo único que puede explicar nuestra creencia colectiva en la locura del ego. Es que nosotros estamos todo el tiempo escuchando esa voz. Bueno, hay algunos acá, gente que cree que escuchan el Espíritu Santo y que lo canalizan así. Pero no. Esa voz es muy chillona, dice el curso, insidiosa. Es como que más estridente que la otra. Esto es debido, ¿no? No porque el ego sea malo, porque si no ya vamos a ponerle al ego. Ahora le echamos la culpa a Dios, le echamos el ego. No, es que estamos locos. Dieron que los locos por lo general escuchan voces. Hasta de ultratumba. Bueno. Escuchamos una voz que está ahí todo el tiempo hablándonos. Es un diálogo. ¡Ay, qué sante que hay ahí! Al cual nosotros atendemos con mucha vehemencia. Que nos tiene muy convencidos de todo esto que estábamos leyendo en esta sección de que tenemos que prepararnos para recibir a Dios. Que, bueno. Todo eso que creemos que tenemos que hacer. El ego es como la idea del hacer. El espíritu sería la idea del ser. Y el ego es la del hacer. ¿No? Hay que hacer algo. Al ego no le cierra que no hay que hacer nada. El ego es la idea de hacer, hacer cosas. Hay que hacer, hay que hacer. Por lo tanto, cuando el ego le dice al hijo que se ha separado de Dios y es pecador esto se convierte en su realidad lo que lleva a la culpa que es la experiencia psicológica de la pecaminosidad. No solo he hecho una cosa terrible sino que soy una cosa terrible. Mi identidad, como yo separado es inherentemente pecaminosa porque me he convertido en lo que hice pequé y ahora soy incontrovertiblemente un pecador. Recuerda, este es el mito del ego. Un propósito, su propósito es inducir al hijo a abandonar su mente. Literal, literal y figuradamente. Eso es lo que está operando en nuestras mentes todo el tiempo. Y eso es lo que el curso nos dice que es el perdón que es mirar esto, mirar al ego y dejar de juzgarnos que es lo que no podemos hacer o dejar de hacer No sé si todos somos conscientes de esto hasta ahora yo creo que ya lo hemos descubierto y lo vemos bien claro porque yo lo veo muy claro y digo, ay Dios es como que a veces uno hasta se agota, ¿no?